¿Qué es la fiesta de San Jerónimo? ¿Qué es la fiesta de San Jerónimo? Es un hombre justo, honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y crees que teme a Dios de balde? Si tú mismo lo has acercado y protegido a él, a su hogar y a todo lo suyo, has bendecido sus trabajos y sus rebaños, se ensanchan por todo el país, pero extiende la mano, daña sus posiciones y te apuesto a que te maldecirá en tu cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se marchó. Y así continúa esta historia, queridos hermanos. Satán quiere decir tentación, de ahí viene la palabra Satanás. Y entonces le dice, no. Pero sin embargo, Satanás hizo eso, fue, tocó todas las posiciones, le murieron todos sus animales, etc. Pero dice la palabra de Dios, Job jamás maldijo, jamás maldijo a Dios. Es decir, que tenía un corazón totalmente abierto. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y así, queridos amigos, es importante que nosotros sepamos. Sin una interrogación. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor en este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre por intercesión de San Jerónimo, patrono de la Biblia.